Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y grupo firme ahí nomás A las cocas Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Ya me mordí uno y hoy ya no la busco Donde se las firmo y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de su hora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar De riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío Las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Y se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío Las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos Y el temernos Que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Dios Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabarás No me acuses por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré No te dejaré De amar No te dejaré Como me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos Para los dos Para los dos Cuidado Y puro grupo Firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme Explicaciones Fui el mejor De tus amores Hoy el peor De tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá Y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil En este perfil En este perfil No rogamos Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al tío No es por acá Pero aquí siempre Pero aquí siempre Te prueban Siempre vuelven A pedir más Y se va a quedar Con las ganas Si puedo dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al tío No es por acá Pero aquí siempre Te prueban Siempre vuelven A pedir más Este es el día Más triste De mi vida Te siente aquí Para darte La mala noticia Te siento Que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos De esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro Último día juntos Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar Terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Para los dos Para los dos Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los ojos Arriba las tóxicas Bueno mi copa cariño Pero pa' que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito y tu corazoncito y le paso hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la grande echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por agrupa firme Así suena mi compa Karin León Y grábatelo bien mamacita Y herva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Su compa Karin León y Grupo firme ahí nomás A las cocas Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa Y abajo me pesa No pienso humillarme Y donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quiero pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quedo Pero al contrario Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Que vuelvas Más 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 Hasta Se las firmo, y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto, porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos, y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al estilo No es por acá Pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al estilo Yo las pruebo, no es por acá Pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Y volvernos a ver, por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vemos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y cuando te marches, no voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses, por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No me buscarás jamás No te dejaré de amar Yeah O! Grupo indio Ja, 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 ja Arriba las tóxicas Con un amigo pa' cari Pero pa' que se canse ¡Uyé! Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la frente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y la paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva El alma le devuelva Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí Llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Porque estaba en serio Orgullo de sobra Pa' su mala suerte Es algo Que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez Tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al Tío No es por acá Pero aquí siempre Te pruebas Siempre Vuelven A pedir Más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al Que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre Te pruebas Siempre Vuelven A pedir Más Este es el día Más triste De mi vida Te siente aquí Para darte La mala noticia Te siento que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos De esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro Último día Juntos Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches Y no voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Y un adiós Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses por favor Esto es algo Que odio a ser No te dejaré de amar O no me duele O no me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar 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 Dame un beso Dame un beso Y dime adiós Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós Haz un beso y dame un beso, para los dos Adele de amar Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos ¡Suscríbete al canal! 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 Porque para amarme te di mil razones, voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas, ya la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazóncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas, ya la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y grupo firme ahí nomás Pa' las cocas